Intento forzar una especie de concepto que nos va a llevar desde Juan Díaz Canales, desde una concepción clásica, podríamos decir, del cómic, con un guión escrito y un dibujo que sigue las pautas clásicas de la tradición del dibujo, con perspectivas y, bueno, los personajes antropomórficos, animales, no están contemplados dentro de esa tradición, pero que más o menos ajuste a ese canon. Luego iremos con Juan José, que es un hombre que ya experimenta con personajes dibujados de una manera bastante simple, improvisando muchas veces sobre la página, y pues un poco esas técnicas de la concepción del cómic se van a ir diluyendo a lo largo de la tarde hasta acabar en Miguel Hoguera, que ni es cómic ni es nada, entonces es lo suyo. Y pues nada, Juan Díaz Canales, le conoceréis, es el guionista de Black Shark, una de las series hechas por creadores españoles, aunque forme parte del mercado, en el eje de Franco-Belga, que más éxito ha tenido a nivel internacional. Ha estado traducido. ¿Cuántos idiomas? ¿7 puede ser? 16. 16, mucho más éxito el día pensaba. Y, bueno, él se dedica a... él también es dibujante, empezó como dibujante, de eso hoy conoció a Juanjo Guarnido en la Escuela del Lapiz Azul, ahí ambos aprendían a dibujar, y luego él se ha enfocado un poco también como guionista de esta serie y de otra, como los Patricios, que está dibujada por Gawar, y también como dibujante de Storyboards y de otros proyectos enfocados al mundo de la animación. En esta ocasión nos va a venir a hablar un poco de las técnicas que él utiliza para llevar a cabo los guiones de Black Shark. Así que os dejo con él y yo me voy. Muchas gracias. Bueno, pues, pues nada, como he hecho, voy a tratar de contar un poco, enfocar la charla en algo que es en principio muy concreto, pero que en el fondo abarca mucho, porque es un poco el método al que he llegado yo dando palos de ciegos, si quieren, hasta controlar un poco una técnica de escritura de guión y de guiones de corte, que se podría decir clásico, pero bueno, a mí lo de las etiquetas me muestra. Para centrarnos un poco en el tema, pues eso, voy a hablar de cómo me enfrento a la escritura de guiones de Black Shark. Black Shark es un TVO, una serie de TVO, de cómic, que están protagonizados por animales, pero que el ambiente que escribe es bastante realista y bastante centrado en un marco histórico muy preciso, muy concreto. A mí me han gustado los TVOs de toda la vida, es un poco mi pasión y mi sueño de pequeño era hacer TVOs, como me imagino que el 90% o el 100% de los que acaban siendo autores de TVO, muy pocos llegan a ser autores de robot, y en general casi todos llegan por un motivo vocacional, porque no es una profesión que sea muy conocida, es una profesión que esté especialmente bien remunerada económicamente, o sea, es una cosa que se hace por gusto y por pasión. Claro, a mí me gustaban mucho los TVOs, pero yo, la primera pregunta que te ha exaltado cuando decías, yo quiero ser dibujante o quiero ser autor, era cómo se hace, ¿no? Lo más evidente y lo que se vuelca a la mayor parte de la gente que empieza a hacerlos es en el dibujo, ¿no? Tú quieres imitar a tus dibujantes más, tus ídolos o los que más te gustan, y casi siempre los primeros pasos van dirigidos a eso, a emular, pues eso, ¿cómo muera Moebius? ¿Cómo muera Garro Jiménez? ¿Cómo muera? Un lenguaje diferente que no se corresponde, que se parece al cine a veces, que se parece a veces también a la literatura, incluso a veces al teatro, pero que tiene una narrativa especial, un lenguaje especial, y entonces empiezas a investigar también cómo es todo aquello. Digamos que mucha gente se queda en esa etapa y se queda girando en torno a la limitación y a la emulación de lo que es el dibujo y un poco a la narrativa. En mi caso, como el primer, sea el hermano mayor y el otro pequeño, sino que hay un trasvase constante de lenguaje narrativo, de temas, etcétera, etcétera. Entonces, los libros sobre escrituras de guión de cine, yo los he encontrado siempre como muy prácticos, muy útiles y la verdad se me han dado bastante claves. Luego te das cuenta que, claro, siempre pasa lo mismo cuando lees un libro, por ejemplo, y si un libro está bien, y dices, pues, qué cosas, lees una serie de pautas a seguir, todo te parece muy claro, pero a la verdad te sientas a escribir ante un doblegador o con tus folios o lo que sea y te das cuenta que todo aquello que eran certezas en el libro, pues, y que en los ejemplos se veía muy bien, pues no es tan fácil. Y que muchas cosas que, por ejemplo, si a ti estás tomando prestas del lenguaje de cine, las intentas aplicar al cómic, pues tampoco valen exactamente. Entonces, digamos que sigue tu proceso de buscarte la vida. En el fondo, pues, siempre te está buscando la vida, no te quedas más remedio. Así que, yo un buen día, después de mi corta experiencia, porque la verdad que no es que tenga una experiencia, no es que sea un súper profesional de guión, ni mucho menos, pues hay infinitamente mejores, porque de hecho tengo una obra muy corta, tengo apenas cuatro álbumes publicados y dos que salen este año. O sea, que es un currículum un poco de hecho que empieza, yo lo veo así. Pero sí me ha dado un cierto método, a base del recorte y pega, como digo, de los diferentes libros y sobre todo de la experiencia, como para estructurar una especie de método que es el que voy siguiendo cada vez que me enfrento a una historia nueva. Y es un poco lo que os voy a contar. Y yo creo que puede ser interesante, aunque muchas veces cuando lo repaso y digo, bueno, voy a ver que, por ejemplo, voy a dar una charla como hoy, voy a ver que voy a contar. Lo repaso y me parece que está lleno de perrocullada, que son cosas como muy obvias. Pero también recuerdo cuando empezaba, el día cero, digamos, y son perroculladas que en el fondo las personas que quieren hacer algo pero no tienen mucha base teórica porque no existe, pues agradecen mucho que a mí se las comente. Entonces, pues por eso no me importa en el fondo ser un poco opio o repetitivo. Supongo que a muchos de vosotros y sois estudiantes de aquí, pues estaréis muy familiarizados con todo lo que es narrativa, audiovisual y muchas cosas no sonarán a conocidas lógicamente. Así que es llueve sobre mojado, lo cual no es malo lo suyo si no destaque. El esquema con el que trabajo es algo que ya digo que recopilé después de escribir los dos primeros guiones de Blacksack y cuando me tenía que enfrentar al tercero me senté y dije voy a apuntar realmente cómo he trabajado hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque soy un desastre. La verdad es que no debería ser aquí porque no soy ningún ejemplo a seguir. Se me olvidan muchísimas cosas. Entonces, un poco por un ejercicio de autodisciplina o casi de masoquismo si se quiere, me puse a analizarme a mí mismo. El resultado fue un poco la presentación que os voy a enseñar ahora en la cual yo mismo fui aquí como si analizándome guionísticamente y viendo el proceso que había seguido y me lo apunté para que en el siguiente guión no estar dando palos de ciego constantemente y volviendo a reinventarme la luz eléctrica debajo del foco. O sea, aprovechar la experiencia de una manera práctica. El método este que digo que es tan bueno como cualquier otro es porque es tan bueno como cualquier otro. Está basado en mi experiencia y cualquier otro guionista profesional que los hay mucho mejores que yo pues se verá otro más más válido seguramente. Pero bueno, a mí me funciona y bueno, para compartirlo con nosotros por lo que pudiera sacarme de práctico, de ayuda. También hay que decir que está que está